Crisanto Grajales, Valencia, triatleta profesional. Cuando era niño yo decía, quiero ser el mejor triatleta de México. Me metí a clases de natación y a los 10 años fue mi primer triatlón en la normal veracruzana. Lo que empezó como un juego, pues ahora ya el triatlón es mi trabajo. Y así, Crisanto Grajales se ha visto cara a cara con el éxito, más allá de las fronteras de su país. El mejor triatleta de México nacido en Veracruz, está preparado para la próxima contienda a realizarse en nuestro estado, del 14 al 30 de noviembre, un paso más hacia sus sueños. Ahora se vienen los Juegos Centroamericanos y bueno, está claro que queremos una medalla y vamos por la de oro. Obviamente en conjunto con el entrenador, la familia, los amigos, el entorno, todos ellos son gran apoyo. Nominado al Premio Nacional de Deportes 2014, Crisanto había incursionado en el fútbol, judo, karate y básquetbol. Hoy es un ejemplo del talento y el triunfo que vive en los veracruzanos. Veracruz es un lugar excelente, tenemos por ejemplo ahora montaña que estamos a 3.000 metros sobre el nivel del mar, también en pocos minutos estamos a nivel del mar, entonces está increíble para practicar el triatlón y obviamente muchos otros deportes. Vamos a hacer una invitación también a los padres que tienen niños pequeños, bueno, que los lleven a ver los Juegos Centroamericanos, ya sea en Veracruz, Jalapa, nosotros nos toca Coatzacoalcos, en las sedes, quizá ahí pueden estar los futuros campeones mundiales de cualquier otro deporte. Vive, comparte e inspira. Veracruz 2014. Siente tus juegos. Siente tus juegos.